Televisa no está pasando por su mejor momento y ha buscado telenovelas y programas que le aumenten sus números en aquello del raping, e incluso ha quitado exclusividades a sus famosos. Hay una conductora en especial a la que, como relata Tecnotas, estuvieron en la banca. A principios de este año le dijeron que sí regresaba y luego que no. Pero Televisa ya lo pensó y su nueva estrategia para ganar más público es el regreso de Laura Bosso. Ni antes ni después. Contó Laura porque extraño mucho tu programa. Que Dios te bendiga. Siempre asco de programa. Se nota que Televisa está urgido de ratín. Ya es hora que regreses. Los programas de relleno llevan años y aburren igual barra que Padre Laura. Mi suegra le encanta tu programa y seguro se pondrá muy feliz. No se sabe el nombre del proyecto con Laura Bosso pero como publica Radio Fórmula, se cree que será un talk show. Precalifica tu crédito PYME desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.